Música Yo creo que fue la linda entre mis piernas Ponte las hojas secas y ponte la hierba Y abrí la puerta pa' que te sumerjas Y te coma toda la fruta de mi bella siembra Ven a recorrer mi pastela completa Y dame de tu jugo que ya estoy sedienta Que me paso los días, siembra que siembra Y ya me duele la rodilla de tanto trabajo Recójame la yuca, recójame la yuca Recójame la yuca, recójame la yuca Venga pa' mi jardín, que le abrí la puerta Venga pa' mi jardín, chapu de la hierba Recójame la yuca, recójame la yuca Recójame la yuca, recójame la yuca Venga pa' mi jardín, quería abrir la puerta Venga pa' mi jardín, chapo de la hierba Abónenme la tierra pa' que más me crezca Crezca, crezca Crezca ese cubo de agua pa' que la humedezca Si me llevo a la mata que la tengo seca Májeme la raíz, sienta que Dios maneja Ponte mi su caballo que quiero cabalgar Como si fuera toro, vuélame la cerca Dejo la guía tan grande que se abrió la tierra Recójame la yuca, recójame la yuca Recójame la yuca, recójame la yuca Venga pa' mi coloco, le abrí la puerta Recójame la yuca, recójame la yuca Recójame la yuca, recójame la yuca Venga pa' mi jardín, quería abrir la puerta Venga pa' mi jardín, chapo de la hierba Abónenme la tierra pa' que más me crezca Crezca, crezca Recójame la yuca, recójame la yuca Recójame la yuca, recójame la yuca Venga pa' mi coloco, le abrí la puerta Venga pa' mi jardín, chapo de la hierba Recójame la yuca, recójame la yuca Recójame la yuca, recójame la yuca Venga pa' mi jardín, le abrí la puerta Venga pa' mi jardín, chapo de la hierba 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 Mógeme las raíces hasta que Dios maneja Pónteme su caballo que quiero cabalgar Venga pa' mí con un poco que vamos a cosechar Como si fuera ahora, huélemela cerca Dejame la yuca tan grande que se abrió la tierra Recójame la yuca, recójame la yuca Recójame la yuca, recójame la yuca Venga pa' mí a ti, que le abrí la puerta Venga pa' mí a ti, que le abrí la hierba Recójame la yuca, recójame la yuca Recójame la yuca, recójame la yuca Venga pa' mí a ti, que le abrí la puerta Venga pa' mí a ti, que le abrí la hierba ¡Gracias!